Y hoy hay 3.600 escuelas rurales conectadas con Internet satelital. Son más de 5 millones de alumnos conectados en todo el país. Hoy los chicos aprenden robótica, programación, inteligencia artificial en todos los niveles de educación obligatoria. Y ahora, tuvimos hace pocos días con María Eugenia, en 3 de febrero, desde los 4 años van a tener esas herramientas. Y hoy hay 500 puntos digitales en todo el país, que son los puntos digitales lugares donde nuestros abuelos y jóvenes gratis adquieren herramientas digitales. Y todas estas cosas son posibles porque mejoramos la infraestructura. A fin de año Internet va a tener una velocidad 4 veces mayor de que cuando arrancamos. Arrancamos con 5 megabytes por segundo, vamos a llegar a 20. Y el 4G ya alcanza prácticamente a toda la población urbana. En 2015, solo el 16% de las localidades del país tenía 4G. Hoy superamos el 70% y para fin de año, Andrés, 93% de la población. Y esto es solo una parte de la agenda digital que estamos trabajando. La otra, de la que quiero hablarles hoy, que para eso estamos, tiene que ver con generar empleo. Con acercarle a miles de argentinos que no tienen trabajo. La posibilidad de capacitarse en trabajos que son altamente demandados. Hoy me dicen ustedes que en muchas de sus empresas hay sillas vacías. Porque hay un faltante importante de personas con formación en herramientas digitales. Cuando hablo de formación digital, me refiero a programadores, reparadores de PC, analistas de marketing digital, desarrolladores de software y de otras cosas que ustedes saben mejor que yo. Y un detalle no menor, es que los sueldos para esos perfiles son mayores al promedio del mercado de trabajo. Por eso es que vamos a dar esta beca a 10.000 argentinos. Para que puedan capacitarse en estas herramientas. Y así van a tener la posibilidad de ocupar ese espacio que hoy está vacío. Pensemos que dentro de 3 años, más de la mitad de los trabajadores en el mundo van a necesitar recapacitarse para estar a tono con la tecnología. Más de la mitad de los trabajadores del mundo. Esto que ya hacen los médicos hace muchos años. Esto está pasando. Y los argentinos tenemos talento. Tenemos creatividad y mucha determinación para ver esto como una oportunidad. Y ya empezamos. La ley de la economía del conocimiento que votó el Congreso casi por unanimidad. Es un ejemplo para expandir nuestras posibilidades en el futuro del trabajo. Fue realmente un gran paso adelante. Por eso les vuelvo a insistir que es hora de mirar hacia el futuro con los pies puestos en el presente. Lo que hagamos hoy impacta directamente en lo que pase mañana. Y no me refiero a los próximos meses o al próximo año. Estamos hablando de las futuras generaciones. Por eso quiero agradecerles de verdad esto que hemos empezado en conjunto. A todas las empresas que están hoy. Que además se comprometieron a que los 500 primeros de curso de capacitación se van a incorporar en pasantías a sus empresas. Para seguir entrenándose. Porque esto es algo que comienza y nunca termina. Es el mundo que nos toca vivir. El que nos desafía permanentemente. Pero lo que tenemos que tener claro de vuelta. Es que para que las cosas pasen, tenemos que trabajar juntos. Así que quiero decirles que vamos por este camino que es el correcto. Que tenemos mucho para desarrollar. Que ustedes los visiten en sus empresas. Los visiten diariamente. Veo cómo están creciendo. Y también todos sabemos que tenemos mucha gente valiosa que con esas herramientas va a poder hacer su aporte. Así que muchas gracias y a seguir trabajando juntos. Invitamos al señor presidente de la Nación a permanecer en el estrado. Ya somos 601, me dice, no 500. 601 y van subiendo. Así que sigan anotándose para llevarse a los futuros jóvenes capacitados. El señor presidente de la Nación, el señor vicegerente, y sus jefes de gabinete de ministros, permanecen en el estrado. Y las empresas participantes, los representantes de las mismas, pueden acercarse sus representantes para la toma oficial de la fotografía prevista. Se acercan para la fotografía oficial las siguientes cámaras. Amcham, Argencom, Cavase, Ceci, Sicomra. Y las siguientes empresas. Accenture, Banco Macro, Banco Ciudade, Banco Comafi, Banco Hipotecario, Banco Santander. Bien, así continúa el acto entonces de esta entrega de 10.000 becas para capacitación digital, encabezado por el presidente Mauricio Macri en casa de gobierno. La idea de este programa es tomar gente que no tengan experiencias, capacitarlas y luego poder incorporarse a proyectos vinculados al desarrollo de software o de comercio electrónico, por ejemplo. Vamos a estar, como todos los días, actualizando la información en cualquier momento.